Los ojos absorben luces o interpretan sombras. Un tipo que escucha historias busca el sentido de una experiencia. Una historia es el mecanismo inverso del olvido, y el olvido es el vacío. El periodismo es un oficio que puede ser angustiante, pero ilumina lo que estaba oscuro. En el principio ya había un jardín. Sí, porque él formó a un matrimonio y les hizo un jardín de él. La arquitectura de una historia sencilla consiste en usar el silencio como una viga. En el retrato de un humano, más que la información biográfica importan los espacios que quedan vacíos. Sobre esos huecos, los demás descubren el sentido más visible de las cosas. Pero qué trazos dibujan un retrato, y cómo sabemos si es verdad lo que alguien dice. ¿Y si para contar una vida la verdad no sabe imponer su voluntad, sino la de la mentira? Uno solo conoce a alguien cuando puede ver su costado oscuro. Su cara más oculta. La sombra más negra que cae al fondo de las luces. Y hay quienes dicen que nunca nadie pudo bucear tan profundo en el devenir de toda causa humana. Gracias. Ves como cortarle el pelo a la planta, no? Si, no? Mira ahí tenemos a uno que necesita un corte de pelo, no se si lo vio Le daría con esas tijeras un poco, no? Va a salir con rubros y todo Me voy a poner el eco de Don Clemente, no me voy a cortar el pelo con esas tijeras Ah, jajaja Usted nació acá cerca Clemente? Eh? Usted nació por acá cerca? Si, acá en el mismo San Roque, un poquito más allá Chachanga, salí vamos, salí Soy jubilado Y de que se jubiló usted, que hacía? Eh, trabajaba en Dirección de Bosque Cuidaba plantas Y a las plantas yo cuando era chico iba a la escuela, ya hacía jardines Ajá, le gustaba? Si, porque yo tenía una hermana la mayor, le gustaban jardines y hacía un jardines Y mi papá también, mi papá era albañil, herrero, carpintero Yo lo que veía que hacían en tres metidas y yo tenía que... Y así por ejemplo las rosas cuando las podaba, buscaba los ajos para sacar y hacer injertos Injertaba los duranos, damascos Por ejemplo en el damasco se podía injertar duranos, daba dos clases frutas Antes me sabían llevar a las fábricas, allá en la ciudad venían en alto, me buscaban para que... Y arreglaron los cercles, los jardines, el poder a las plantas Los jardines de Clemente son de esta tierra pero vienen de otro mundo Primero brotan en su cabeza y después toman formas ambiguas Son una rareza en el barrio Y el frente de la casa es un imán para viajeros, visitantes y vecinos ¿Qué dicen los vecinos de su casa y cómo la tiene? Acá, sí, todos se ponen contentos, los que pasan por acá también ¿A qué edad empezó a trabajar? Yo, mire, empecé de muy chico Trabajaba, primero cuidándola Había una escuela ahí en la que acá ahí Y mi mamá era la que limpiaba ahí y yo iba a ayudarle Tocaba la campana, antes se tocaba la campana, eso Y después empezamos a trabajar los hornos de ladrillos ¿Trabajó los hornos de ladrillos? Sí, los hornos de ladrillos Yo después tenía hornos de ladrillos también Yo trabajaba hasta las 2 de la tarde Llegaba a mi casa, comía y ponía a trabajar los hornos Yo me hacía, cuando ya tenía una edad de 17, 18 años Me hacía 4.500 ladrillos por día Por ladrillos grandes ¿Y cuántas horas trabajaba? Sí, trabajaba de la madrugada Hasta la que se oscurecía así en el hotel Y a la gente antes le gustaba mucho el trabajo Sabía decir, porque no será más largo el día para trabajar Y cuando no tenía trabajo estaba... Estaba mal Sí, no me caía bien ¿Su mujer qué decía cuando usted trabajaba tanto? No, no me decía nada porque me decía que a mí me gustaba ¿A qué edad se casó? Yo tenía, mi señora tenía 15 Y yo tenía, me parece, 18 18 es una vez ¿Y cuántos hijos tiene? Seis ¿Y nietos? ¿Tiene muchos? Mis nietos tengo... Ya perdió la cuenta Como soy también tengo mis nietos Después le digo una cosa que cuando uno se casa Y tiene varios hijos hay que mantenerlos Hay que mantenerlos con comida, hay que vestirlos, calzarlos Acá iba a ser una señora sentada ¿Una señora sentada? Sí Y acá también mire Y acá adentro iba a ser un chico Este es un florero ¿Esto es un sombrero? No, ese es un florero Ah, también un florero Y usted ve así una planta y dice ¿Esta planta puede ser tal figura? Sí, sí ¿La planta le da la idea? Se busca ¿Qué figuras puede hacer con la tijera usted? ¿Qué figuras? Bueno, la que uno quiera hacerla Lo hace como... Si estuviera haciéndolo con un papel Dale una reglita para que pueda trabajar Porque si está muy cargada la planta Tiene mucha extensión de savia Y no anda bien Pero hay plantas que trabajan tan bonito Que para la que usted las hace van Yo las plantas más las aprecio lo que... Les hago lo que yo quiero y ahí Y las veo que están... Tan lindas, hermosas Las plantas... Este... Ve la atención que le hacen Parece que tuvieran un... 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 Arrime así con las personas Porque... Y se ponen tan bonitas Lo que uno las arregla ¿Sí? Usted dice que hay como un vínculo con las plantas Sí, sí, no Porque se ve que la... Lo que uno las aprecia las plantas Parece que conocieron Una historia es la promesa de una experiencia que no saldrá del azar Sino del diseño y la organización Una historia es la promesa de un tiempo usado en algo valioso e interesante Y es una filtración salida del futuro Es la anticipación y la incertidumbre Lo que viene y su carácter errático e incierto Una historia a veces es un misterio Y lo misterioso en este caso Son los jardines de Clemente Mi생 enhanced Viene dupa y disturbing Esa es tipo Solúrra Mi жизнь ¡Hum splah Kabwa salud! Número Número Ice ¡Gracias! ¡Gracias! En todas las religiones hay lugar para los jardines. Pero en los jardines de Clemente sólo cabe una religión. Y también cabe el trabajo, que para él es como un dogma de fe. En ese mundo el pecado, el castigo, la pena y el esfuerzo también crecen entre las flores y los arbustos. ¿Nunca se cayó de la escalera? Y luego me caía acá. Estaba medio viejón y se corrió. Pero no me hice nada porque... Otra vuelta caía en el torcido, pero eso estaba más alto. Y había un canal abajo que llevaba al agua. Canal de piedra había hecho. Me refalé pero yo venía de cabeza abajo. Entonces agarré, tuve la suerte de Dios que... Me cansé de agarrar de un gajo la planta. Iba llegando la cabeza abajo. No me hice nada. Ahora ya no trabaja más. Sí, yo trabajo, sí. Porque ya tengo... No como antes... Antes no me interesaba nada. Yo estaba ahí en la... Antes que salí del sol y vendíme después que se me entraba. ¿Y tuvo problemas en el cuerpo después de trabajar tanto? ¿Ahora le duele o no? No, no tuve nunca problemas en el cuerpo. ¿No? Y acá con la otra vuelta cuando me agarró todo el... Las puntadas que se me podía caminar... Yo me... Me hice ver con un especialista. Entonces... Cuando fui la primera vuelta nomás... Me puse una camilla y... Un agujón así acá... Lleno de líquido. ¿Qué tenía? ¿Líquido? Líquido, sí. ¿Por qué? ¿Y qué será lo que tanto uno camina o...? Pero a mí me gusta. Yo el día que no trabajo estoy aburrido. ¿Todos los días tiene que hacer algo? Sí, tengo que hacer algo. Da la impresión de que usted es alguien muy tranquilo, muy calmado. Sí, yo... No soy una persona así... Que voy a andar... Nervioso, las cosas, no. ¿No se enoja nunca, por ejemplo? Ah... Que hago una vuelta... Puedo decir una cosa así... Y yo... Después me arrepiento... Le pido perdón a Dios... Perdón a Dios. ¿Usted cree mucho en Dios? ¿Crees católico? Sí, yo creo en Dios. Yo soy bautizado de nuevo. Ah, dos veces se bautizó. Sí, me bauticé cuando era niño... Y se bautizó mi mamá... Y después... Nos bautizamos ahí en el agua... Como se bautizó Cristo del río. ¿Ah? Me bauticé en un río... ¿En qué río? Eh... En... El que está ahí en la ciudad. Y... Me había bautizado primero en una... En una pileta... Pero... Dice que... Para bautizarse hay que... Sumergirse en el agua, ¿eh? ¿Y a qué edad lo bautizaron de nuevo? Yo tendría... 60 años. ¿60 años? Miren... ¿Sí? ¿Y usted tiene miedo a la muerte? ¿Y qué puede tener miedo? Si tengo miedo y me toca morir, voy a morir mismo. Eso está en la... Que Dios... Disponga. ¿Cuándo... Nos va a llevar o no? ¿Y usted cree que hay otra vida después de esta vida? Sí... Ahí lo dice... Ahí lo dice Dios... Dios lo dice que tenemos que arrepentir los pecados... Pedir perdón. ¿Tiene algún pecado así? ¿Ha tenido muchos pecados? ¿Se arrepiente de muchos pecados? Sí... A mí me duele tanto una pierna... Me duele tanto una pierna... No es... Enfermada... Dice que es el pecado... Somos hechos del pueblo de la tierra... ¿Eh? ¿Como las santas? Nosotros no somos los que hemos pecados... Porque él formó a un matrimonio... Adán y Eva... Y les hizo un jardín de Edén... Y les dio todo el jardín para que tuvieran para comer, beber... Y que no comieran de la manzana... Y el diablo la tentó a Eva... La hizo comer manzana... Y ella lo tentó al marido... Y de ahí empezaron a nacer... Los hijos ya con pecados... Si no hubieran hecho ellos eso... Nadie hubiera sido pecados... La habilidad de la mente no está limitada por el tiempo y el espacio... Porque uno puede soñar y alucinar y tener visiones... O abstracciones... Y en un sueño cabe siempre más tiempo adentro de una sola unidad de tiempo... Y el desplazamiento es diferente cuando soñamos... Y entonces podríamos pensar que la conciencia va más lejos... De lo que marcan los límites de la materia... Cada noche cuando soñamos... Estamos en la sombra... Estamos en el lado oculto de las cosas... Por alguna razón la vida nos hace ver en la cabeza una película cuyas escenas terminan... Pero uno siempre imagina que vienen otras... La película es un misterio y por alguna razón también... La vida se comporta en nuestra mente como si fuera a durar para siempre... Estas tresулitas nos hacen cambios... O... Las 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 ... Los 3 Si alguna persona se enoja y te dice una cosa mala, vos no digas nada, quédate bien. Dios te va a perdonar y el otro se va a arrepentir y te va a decir que lo disculpe. Si no, se agranda todo. Yo voy así como agrandado, le digo una cosa mala a usted y te se enoja. Se arma el kilo. ¿Usted nunca se peleó con nadie? Algunas veces porque ya jodía demasiado, no podía ir a un baile. Esa vez salía a tocar la guitarra. Ah, no te tocaba. Ah, no te tocaba nada. ¿Pero hubo trompadas o no? ¿Ah? ¿Hubo trompadas? Sí. Y después ya no salí más. ¿Y quién ganaba esas peleas? A mí yo no las perdí. ¿Nunca las perdías? No, sí, estuve estudiando boxeo también. ¿Es verdad que usted estudió para ser detective privado? Sí. ¿Sí? ¿Cómo es la historia? Regresó en el 83? Sí. Primera escuela argentina de detectives. Sí. ¿Y cómo hizo el curso? ¿Cómo fue que llegó ahí? ¿Cómo se enteró? Se decía hay veces en los diarios que se estudiaba, que había detectives y que para descubrir cosas. Ah, ¿a usted le gustó y se fue? Sí, me gustó y sí. ¿Y dónde estuvió? ¿En Buenos Aires? En Buenos Aires, sí. El décimo piso ahí está. Tres años. ¿Pero venía a Buenos Aires? Sí. ¿Llegó a trabajar desde detectives? Sí, sí. Ya había tenido acá dos abogados. ¿Y qué tenía que hacer? ¿Buscar esposos o esposas infieles, esas cosas? No, mire, ahí si el marido se llegaba a dar cuenta que era así, me podía pedir. Pero uno mete así, no. ¿Llegó a usar armas o no? Sí, sí lo usaba las armas. Pero nunca tiraba. Ni nadie sabía si yo te viajara o nada, porque no. Me voy a tener cuidado que tengo las armas. No, nada, es que se viola, es que no. ¿Y hasta cuándo piensa trabajar usted? Es bueno, hasta que Dios me dé salud, me dé fuerza para trabajar. Si no trabajo, me pongo nervioso. Ah, usted sigue siendo detectivo. Sí, no, esto es para siempre. No, no, esto es para siempre. No, no, esto es para siempre. No, esto es para siempre.